Con el análisis en el desarrollo del desempeño de distintos factores de la economía en México, inició la Conferencia de Financiación a la Exportación y Comercio Internacional México 2017. En el evento, convocado por GTR Américas, el economista principal de BBVA Bancomer, Arnulfo Rodríguez, señaló que la evolución de la actividad económica en México ha sorprendido de manera positiva en los últimos cuatro trimestres. Abundó que esta sorpresa positiva llevó a BBVA Bancomer a revisar el pronóstico de crecimiento del PIB anual para 2017 al alza, anteriormente en 1.6%, y que ahora queda en 2.2%. Agregó que se dejó sin cambios el pronóstico de crecimiento para el PIB en 2018 en 2.0%, y acotó que este último pronóstico asume un escenario base en donde no hay una ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con información de Adriana Urrea y Arturo Moreno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.